Buenas noches, señoras, señores, queridos amigos. Nos encontramos en las 21 jornadas sobre Calatrava la Vieja. Y quería hacer un pequeño comentario introductorio sobre el tema que nos ocupa. Son estas nuevas jornadas un medidor de su vitalidad, continuidad, resistencia y calado popular. Y también, y es de justicia decirlo, resultado del apoyo que las distintas corporaciones municipales han prestado a estos eventos. La participación crece y cada día son más personas, más entidades y asociaciones las que se involucran en ellas. Se va consiguiendo el objetivo de divulgar nuestra historia, la historia de la orden de Calatrava, la de la ciudad musulmana y la de la ciudad cristiana. Y también su ruina, la ruina de Calatrava la Vieja. También su olvido, junto con su actual resurrección. Y sin olvidar, el trabajo de excavación, de conservación, de consolidación, que se ha llevado a cabo y que merece un aplauso rotundo y un capítulo aparte que deberemos dedicarle en un futuro. Creo que la idea original de don Luis Rodríguez Romero, concejal de Cultura de nuestro Ayuntamiento, en aquellas ya lejanas primeras jornadas, ha tenido éxito. Y está dando frutos copiosos. Fue la acertada idea de añadir historia a un acontecimiento, a un festejo de carácter folclórico extraordinario. Hemos adquirido y hemos divulgado muchos conocimientos. Se ha llevado a cabo una ingente labor de investigación. Hemos interesado a muchas personas dentro y fuera de nuestro pueblo. Hemos conocido la ciudad de Calatrava, con restos arquitectónicos y los avatares de su historia. Hemos conocido un poco la obra de los fundadores, Raimundo de Citero y Diego Velázquez. Hemos conocido el origen y sucesos históricos del Turrillo. Sabemos que en el muro norte del santuario hay un arco de herradura con alfiz que nos habla de su antigüedad y origen. Mil años pueden estar tras de ese arco. Hemos conocido el traslado de la cabeza de la orden de Calatrava la Vieja a Calatrava la Nueva, con sus causas y consecuencias. Conocemos también el culto a Nuestra Señora de la Blanca, aquí, precisamente, en este espacio en el que nos encontramos. Y también hemos aprendido bastante de esa maravilla que es Nuestra Señora de los Mártires, con su origen e historia, y que ya conocemos más. También conocemos bastantes cosas sobre la encomienda que aquí se estableció. Y de Calatrava y de la orden, pues, saber que se ha hablado en los pueblos del entorno, en Fernán Caballero, en Bolaños, en Torralba, en Ciudad Real y hasta en Sevilla, en la casa de Castilla-La Mancha. Pero también, también hemos constatado que de la orden de Calatrava y de Calatrava la Vieja, se tiene en nuestro entorno próximo, en el mismo campo de Calatrava, se tiene un conocimiento más o menos escaso. Por no llamarlo de otra manera, poco sabemos de la labor repobladora de la orden, de la fijación de términos, de la creación de una cultura común y otros muchos aspectos de la vida e historia de nuestro pueblo. Y hay que fomentar, fomentar e intensificar la divulgación, al menos en el campo de Calatrava, para que los vecinos de nuestros pueblos tengan al menos ocasión de oír hablar de sus raíces históricas y de la orden de Calatrava que tanto nos aportó. Aprovecho la presencia del señor diputado, Dionisio de Vicente, pues para lanzarle la idea, por si la hace llegar a persona más próxima al área de cultura, pues que no sería malo organizar unas campañas de divulgación que con poco dinero se pueden llevar a cabo. Otra cosa, y ya termino con este preámbulo, me oís bien, atrás, es que quiero avisar de un pequeño peligro. Son jornadas en torno a Calatrava la Vieja y conviene no perder de vista ese centro de interés, ese punto de mira, esa estrella refugente y sonora que decía Unamuno. Y si no lo perdemos, pues no adulteraremos con elementos ajenos, distantes o extraños, las celebraciones de las jornadas. Y otra cosa que quiero aconsejar, y ya termino, lo vuelvo a repetir, es que la separación entre la historia y la leyenda, entre la historia y el teatro, entre la historia y el folclore, Esa separación que quede nítida, que quede clara, que no dé lugar a confusiones. Yo recuerdo una anécdota de niño. A mí me encargaron copiar la historia de Calatrava. Eso me dijeron. Y lo que copié fue una comedia escrita por un antepasado nuestro, don Joaquín Zaldívar, El sueño del amor. Y con esto ya vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa. En el tema de la expansión de la orden de Calatrava en el siglo XIII y de algo novedoso que es el hecho de que la orden de Calatrava se haga internacional estableciéndose en Italia, en Orsara di Puglia. Volviendo al siglo XIII, ya sabéis, que ya lo hemos comentado muchas veces, que los hechos más relevantes son, en 1212, la campaña de las Navas de Tolosa, en la que el ejército cristiano de Alfonso VIII y sus reyes colaboradores, el rey de Navarra y el rey de Aragón, y cruzados ultramontanos, recuperan esta ciudad, esta ciudad fortificada, la recuperan para la orden y además todo el territorio. Ya tenemos una fecha. En 1217 se produce el traslado de la cabeza de la orden desde esta Calatrava, que a partir de ese momento se va a llamar la vieja, se va a trasladar a Calatrava la Nueva, al antiguo castillo de Dueñas, frente a Salvatierra. Y en ese momento, y los que le siguen, va a comenzar la decadencia de la vieja ciudad de Calatrava y va a comenzar la expansión, el prestigio, el esplendor de la orden de Calatrava. No sé por dónde empezar, si por la expansión en España o por la de... Pero como es cortito, otra cosa os digo, no tengáis inconveniente ni interrumpirme, si algo no entendéis de lo que yo diga, aparte de que luego al final haremos un pequeño coloquio, como tenéis costumbre de... que yo os contestaré con mucho gusto o lo dejaré para el final. Vamos a comenzar con Andalucía. Entonces, en cuanto ya la orden está establecida en Calatrava la Nueva, el campo de Calatrava quedó libre de enemigos, libre de incursiones, de posibles ataques de los musulmanes. Y va a comenzar una labor que esa no se ve, que esa es... No hay esos históricos que lo cuenten. Pues va a llevar a cabo la reorganización de su territorio, va a crear pueblas, va a dar cartas de población, va a atraer pobladores, a fijar términos, a crear encomiendas. Y por otro lado, va a comenzar la expansión al otro lado de Serra Morena, al Valle del Guadalquivir, aprovechando las campañas que dirige el rey Fernando III el Santo, que en el transcurso de unos 20 años, va a dominar todo el Valle del Guadalquivir. Arjona cayó en 1224, Baeza en 1227, Úbeda en 1233, Córdoba capital en 1236, Murcia en 1243, Lorca y Mula en 1244, Jaén en 1246, y La Joya, la ciudad más populosa del Valle del Betis, Sevilla, que cayó en 1248. Pues bien, en estos lugares, como una de las fuerzas colaboradoras había sido la Orden de Calatrava, va recibiendo de los reyes una serie de, diríamos, donaciones, una serie de señoríos, donde la Orden va a establecer, pues castillos, va a establecer encomiendas, va a repoblar, es decir, va a hacer su labor como organización militar y también religiosa. La lista de Andalucía es muy larga, y por no cansaros, porque yo sé que cuando pasan ya se cansaron, y se os puede abrir la boca y eso es malo, porque se aburre el conferenciante. Fijaos, solo en encomiendas la Orden de Calatrava tenía en las provincias de Córdoba, de Jaén y de Sevilla, tenía una encomienda en Bénmez, otra encomienda llamada de las Casas de Córdoba, la encomienda de la Teña de Martos, la encomienda de Torres, Canena, Jimena y Recena, la encomienda de Víboras, es un pueblo del sur de Jaén, para esas que Víboras es una palabra tan, la encomienda de Lopera, el priorato de San Benito y Santa María de la Coronada de Porcuna, la encomienda de la Torre del Cañáveral, la encomienda de la Subclavería, el priorato de San Benito de Jaén, la encomienda de Sabiote, el priorato de San Benito de Sevilla y la encomienda de Habanilla, esa está en Múrcia. Pues bien, además de estas encomiendas y prioratos formados, la orden tenía bienes y tenía posesiones o derechos en un montón de pueblos. Yo aquí he hecho una lista muy larga, pero voy muy deprisa. Arjona, Andújar, Priego, Alcaudete, Úbeda, Baeza, El Collado, Torre de Calatrava, Torre de Don Jimeno, Jamilena, Higuera, Santiago de Calatrava, Fuento de Juna, Écija, Carmona, Morón, Cazalla, Carrión de los Céspedes y el Castillo de la Villa, de Osuna, con dos particularidades. En Osuna, estuvo a punto de trasladarse la cabeza de la orden en la época de Alfonso el Sabio. Allí se intentó trasladar de Calatrava a la Nueva. ¿Por qué? Pues porque estaba más cerca de la frontera con los musulmanes del reino de Granada, que ya no les quedaba nada más que las provincias de Almería, Granada y Málaga. Bien, tenéis alguna duda o tal, ya lo hemos hecho a paso de carga. Y ahora vamos a contar pues otro cuento, que es lo de Orsara de Puglia, que parece a veces una casualidad, pero en el año 2004 se recibió una carta en el ayuntamiento, era Begoña, me parece que era la alcaldesa, del alcalde de Orsara de Puglia, un pueblo del sur de Italia, en la que el alcalde pues se dirigía a este pueblo como cuna de la orden para ver si hacían un yemelayo, una especie de hermanamiento. Y además decía que el motivo de hacerlo es porque allí en Orsara se había conservado la tradición de los calatravas. Así, dicho así, los calatravas, no de la orden, sino así, los calatravas. Y que tenían noticias de que el Papa Gregorio IX le había dado una bula por la que la orden de calatravas se estableció en Orsara a petición de una reina de León, de la reina de León y de sus hijas, de Teresa de León y de sus hijas Dulce y Sánchez. Total, esa fue la cosa y a mí me pilló pues me pilló por sorpresa yo no tenía ni la más remota idea de que la orden de calatrava hubiera tenido establecimientos, encomiendas o cosas por el estilo fuera de la península ibérica. Pues bien, pues yo ya procuré informarme y me encontré con dos cosas interesantes. Una fue que mirando el bulario de la orden de calatrava pues había una bula efectivamente en la que el papa Gregorio IX le daba a la orden de calatrava con fecha 2 de abril de 1229 el establecimiento el monasterio de San Ángelo de Orsara que en el encabezamiento dice la bula concesión del monasterio del santo Ángel de Orsara en la diócesis de Troya a los hermanos de calatrava hecha por el papa Gregorio IX a petición de la reina Teresa de León y de sus hijas Sancha y Dulce. Pues bien al alcalde le contestamos y como siempre pues a lo mejor aquello cambió o lo que fuera total que desde entonces pues lo que sí hice fue investigar hay alguna referencia más en el en el libro de las definiciones de la orden de calatrava y luego también pues hay bastantes referencias a bastantes referencias en cuanto a este establecimiento en el bulario que os he dicho en el libro de las definiciones y en cuanto a los personajes porque el momento ese en que la orden de calatrava va a Italia es un momento de ebullición vamos a llamarle así es un momento de enfrentamientos es un momento de de acontecimientos tremendamente notables en ese momento el papa Gregorio IX estaba enfrentado a muerte con el emperador nada menos que con el emperador del sacro imperio romano germánico con el emperador Federico II los las cosas en Tierra Santa no iban demasiado bien los cristianos habían perdido la batalla de Hattin y la cosa habían perdido o estaban en apuros el principado de Antioquía total que era un momento extremadamente delicado e importante y que curioso es que en ese momento se va a producir la llamada del papa a a la orden de Caratra y los personajes el papa el emperador Federico II se enfrentó con el papa pues es una vieja cuestión que si habéis oído hablar de los huelfos y de los jibelinos enfrentamiento entre el poder del papa y el poder del emperador no era por mandar menos sino por cada uno pues como es natural querer dominar un poco la cristiandad y la reina esta Teresa era la esposa del rey Alfonso IX de León que después de tener tres hijos el papa dijo que eran primos hermanos y disolvió el matrimonio con lo cual esta mujer se retiró fundó algún convento y algún convento de monjas bajo las reglas cistercienses y ahí tenemos un elemento de enganche un elemento de apoyo para que esta mujer se interesara en que la orden de Calatrava fuera a Italia porque la orden de Calatrava es una hija del cisterciense tanto el fundador como luego la orden en sus reglas eran verdaderamente eran hijos del cisterciense pues bien esta reina una vez retirada el rey como tenía que tener descendencia se casó con otra parienta diríamos con doña Berenguela de Castilla la madre de Fernando III con la que tuvo a este rey pero luego en el testamento doña Sánchez y doña Dulce que eran las herederas de León por parte del primer matrimonio bueno luego se juntaron las dos reinas lo arreglaron renunciaron a cambio de un adote y el rey definitivamente Fernando III fue rey de Castilla y León y ya no se volvieron a separar Castilla y León pues bien pasó el tiempo y y yo ya pues tampoco hemos vuelto a tener noticias de Orsara y este verano mi hijo Julio llegó tarde pero llegó me regaló pues un libro un libro en italiano publicado por publicado por el Instituto Austriaco no se por que los austriacos publican un libro en italiano referido a y el titulo de este libro pues es Suge Ormedei Calatrava me ha costado un trabajo traducirlo pero he traducido una buena parte la que aceptaba a Calatrava que viene a decir algo así como siguiendo las huellas o las pisadas de los Calatrava y ya el otro título y raportifral a España y tal es las relaciones entre España y la abadía del Santo Ángel de Orsara y Puglia en el siglo XII y XIII el pueblo es un pueblo de unos 3.000 habitantes es un pueblo interesante y como todos los pueblos pues querían querían de alguna manera promocionar su pueblo y segundo una especie de sociedad o patronato de turismo para promocionar pues la historia la gastronomía el vino las fiestas darle auge a su pueblo y se encontraron con una cosa muy curiosa que desde mucho tiempo antes de formarse este patronato existía en Orsara una tradición una costumbre que recordaba a los calatravas lo recordaba y había desfiles de gente vestida como los calatrabos y fijaos que entre que los calatrabos se fueron de Orsara hasta el siglo XXI casi habían pasado 700 años bueno pues se conservaba la tradición y se les ocurrió pensar bueno y esto de qué de dónde viene de dónde viene esto de los calatravas y se les ocurrió que había que investigar unir la historia la investigación histórica a un festejo a una tradición popular algo parecido a nuestras primeras jornadas en las que se pensó que a una fiesta de moros y cristianos había que añadir la historia y fruto de esas investigaciones es el librito y las noticias que nos ocupan el libro tiene y como es tan curioso pues hasta os lo voy a leer tiene dos prefacios dos prólogos uno de los prólogos lo hace esta sociedad turístico promocional como queráis llamarle y el otro prólogo lo hace el alcalde de Orsara un Mario Simonelli los del los del proloco que es como se llama la asociación proloco por el lugar por el pueblo pues vienen a contarnos unas pocas de cosas en la que dicen poco más o menos que que con motivo de una fiesta promocional se llevó a cabo la procesión de los monjes calatrabos y ello dio pie para realizar una investigación histórica sobre la historia de Orsara y conocer el origen de esa tradición conservada a ver de que venía aquello y dice y una investigación histórica con clara distinción de la fiesta del vino y de la promoción gastronómica vinícola y turística claridad una cosa y otra pero el prólogo del alcalde sabéis lo que parece el prólogo de uno de Carrión de un entusiasta de la orden de Calatrava no sé de yo qué sé de un hincha fijaos lo que dice os leo un trocillo muy pequeño dice el alcalde eso lo he escrito yo hace un alarde de entusiasmo sobre la historia de su pueblo y los calatrabos y por eso os copio algún parra dice Orsara tiene un corazón antiguo la historia de los caballeros de Calatrava nos pertenece y es una historia llena de encanto colmada de significado monjes y guerreros hombres de fe y de acción custodios de un mundo diferente del actual forzada a competir y confrontarse su cruce en la historia Orsarese ha agregado otra pieza a una imagen multicultural de una ciudad que cultiva la ambición de conocer y dar a conocer para que las personas sepan más sobre sí mismas y sus eventos históricos reconstruir la historia de aquellos monjes caballeros de un tiempo que fue es un acto de amor fíjate lo que dice es un acto de amor hacia las generaciones futuras y un regalo para todos aquellos orsareses y ciudadanos del mundo que tienen el mérito de no detenerse en la superficie de las cosas en la pátina legendaria y vaga de eventos pasados y por el contrario poseen el gusto y la curiosidad necesaria para mirar en la historia y termina será un viaje interesante bueno la parte que nos interesa a nosotros es la obra de una señora o señorita llamada Ana Murraurel que se dedicó a investigar y en lo que ha publicado ¿qué hace? lo primero que hace esta mujer es dar noticias de la orden de cara a trabajo noticias que conocemos pues del fundador del cister de las bulles aprobatorias de su incorporación al cister de las batallas más importantes al arco la toma de Salvatierra la nava de Tolosa el traslado cosas ya conocidas y continúa con la organización de la orden sus dignidades el papel de la abadía de Morimón de la que dependía Calatrava y de ahí llega al capítulo más interesante que es el periodo internacional de la orden de Calatrava y algunas ideas que lanza son bastante interesantes pero muchas de ellas se mueven en el terreno de la hipótesis porque si no hay documentos pues bueno resumiendo recuerda el problema de Italia el enfrentamiento de papas y emperadores el problema de Tierra Santa recuerda la derrota cristiana en Jatín el hecho de que la orden de Calatrava sea acogida plenamente por el cister y que su maestre sea tratado como un abad la intención de la abadía de Morimón abadía cisterciense de utilizar a los calatrabos como soldados en otros territorios y fijaos que frase una vez vencida la resistencia psicológica de los cistercienses de incluir militares en la orden los problemas de San Raimundo un hombre monje que su obligación es orar hora de calabora y que se mete a soldado y que la orden no sirvió muy bien pues eso también lo recoge Ana y sobre todo digo ya que destaca pues los problemas que ya os he comentado bien ¿qué causas cree ella que son las que motivan que la orden de Calatrava sea requerida para irse a Italia? pues ella dice lo mismo que yo que nos movemos en el terreno de la hipótesis pero es muy probable que lo que dice mirad unos historiadores creen que yo creo que es lo más lógico que el papa llevó a la orden de Calatrava a Orsara para que fuera el trampolín la posición base para que la orden pasara a tierra santa otros por el contrario creen que lo que quiso hacer era establecer la orden de Calatrava en Orsara precisamente como ayuda como baluarte contra el emperador contra Federico II y me parece más verosímil la de tierra santa porque hay un documento en la que se pida al patriarca de Antioquía que le prepare a la orden casa lugar donde establecerse los caballeros pero aparte de las hipótesis hay un hecho incontrovertible la orden de Calatrava se establece en Orsara de Puglia y la tradición de los Calatrava se ha mantenido hasta la actualidad hasta el siglo XXI como ya hemos apuntado habiendo pasado 700 años y permaneció aproximadamente unos 70 años y reunió un gran patrimonio que no fue solamente el monasterio el monasterio de Orsara por ahí algunas esas cosas las prepara mi hijo Luis con algunas cositas pero bueno tú ponlas cuando quieras posesiones pues mirad lo que dice esta mujer dice los Calatravos dieron nueva vida a la abadía de Orsara establecieron allí casa maestral la única la única en Italia poseían la jurisdicción eclesiástica y ejercían el derecho feudal sobre todo los territorios en los que influía la abadía construyeron edificios por ejemplo en la plaza Mazzini que conservaba anteriormente el nombre de plaza Calatrava y ampliaron el patrimonio con la compra de bienes para consolidar su posición se habla aquí nos sonará lata pues de posesiones en en Ilcasale Fragniani en Fragagnano en Tarento en Brindisi en el monasterio de Santa María de Ponte en Troya en la provincia de Foggia tenía el monasterio de San Nicolás Calatrava y tenía además casas en Monte Calvello Pontalbaneto Castellusio y Balmayore y además otros bienes en Calabria Sicilia y Romaña y lo curioso es que quedan todavía allí en Orsara restos de aunque sean mínimos de la presencia de los calatrabos en Orsara esta señora habla de tres inscripciones en lápida de la escala santa que baja la gruta de Orsara a través de un gran arco jival algunos capiteles y una pila de agua bendita y luego desde el punto de vista documental aparte de la primera bula y de la pues quedan algunos documentos más que dan fe documental fe fe aciente valga la redundancia de como los calatrabos estuvieron en Orsara por ejemplo en la época de Manfredo en 1259 hay algún documento que habla de la orden de Calatrava de la época de Anjou de Carlos de Anjou en 1274 confirmando una serie de bienes y parece ser que hacia el año 1300 la orden de Calatrava consideró que debía dejar aquello y el maestre don García López de Padilla no el de El Turrillo un García López de Padilla que hubo con el mismo nombre y apellidos que el último maestre de la orden pues hicieron un trueque la orden recibió a cambio una serie de bienes por ejemplo recibieron unas unas rentas en el partido de Zorita Sabioteco Goyudo y en el Natural y de esa manera pues ya este monasterio pasó a posesión de algún infante de Aragón pasó a posesión de algunos papas con lo cual la orden de Calatrava dejó de estar allí en pero que sí marcó una etapa gloriosa en un momento importante de la historia medieval tanto de España como de Italia y al final pues he sacado unas conclusiones algo así como el resumen de lo que yo quiero que recordéis ah bueno que había también unas fotitos mira como se vestían con la cruz vieja la primitiva la que tenemos en el arco de herradura detrás del santuario ahí los tienes parecen no te hago más entiendo que esto es el monasterio Sant'Angelo sí y esto también la foto es la fachada que ahora es una hospedería por lo que he podido investigar y en también se ve están aquí al final en esta foto aquí en esta zona esas torres que se ven ahí a ver si es que no se ve el puntero bueno no puedo decir pero bueno aquí abajo a la izquierda esas torres que se ven son también las que he puesto en la foto aquí abajo a la izquierda que no está la hospedería o sea el monasterio Sant'Angelo debajo del arbolito que hay en la foto pues bien como os decía os he señalado cuatro o cinco conclusiones os las aprendéis y ahora preguntaré a ver quién se la sabe y quién no pues la primera que ya os lo he comentado la victoria cristiana de las navas 1212 la orden de Calatrava recupera esta casa esta ciudad en 1217 el traslado y la obra organizadora repobladora de la orden repoblación organización fijación de términos creación de pueblas que encomiendas estamos hablando del siglo XII el siglo XII brillante pujante para la orden para Calatrava la vieja va a empezar su decadencia en el siglo XIII la orden alcanza su apogeo se produce la expansión por Andalucía esa serie de encomiendas territorios que en las provincias de Jaén Córdoba y Sevilla tiene la orden y además hay una serie de órdenes militares españolas Alcántara Abis Abisa de Portugal y Montesa que de alguna manera dependen de Calatrava en cuanto a la regla lo cual quiere decir que la de Calatrava se consideraba preeminente de más prestigio y por último la orden de Calatrava se establece en Italia en la abadía de San Angelo de Orsara donde permanece entre 1229 y 1300 y cuya tradición y memoria ha llegado hasta la actualidad y yo con esto termino creo que no he sido pesado y aplausos 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 en la abadía y en la abadía